Hoy el gobierno del presidente Obama emprendió una nueva lucha por salvar sus medidas migratorias aprobadas hace exactamente un año y presentó una operación ante la Corte Suprema como se esperaba para que levante el bloqueo de las acciones ejecutivas que protegerían a unos 5 millones de indocumentados de la deportación. Lori Montenegro está en Washington D.C. con más de lo que está pasando. Lori, adelante. Gracias. María Celeste se esperaba que el gobierno federal iba a tomar este paso. Lo que celebran los defensores de los inmigrantes es que lo hayan hecho ya. Y es que el tiempo apremia y aquí en el Congreso no se vislumbra que vayan a tomar ningún tipo de acción con respecto a una reforma migratoria. Ingrid Baca pensó que para esta fecha su vida sería totalmente diferente. Hubiéramos tenido unos papeles, nuestros hijos hubieran estado tranquilos, ya no hubiéramos estado bajo la sombra de la deportación. El mismo panorama vive Irma que califica para DACA expandido. Bueno, lo que no se hizo es realidad. Para mí es un permiso de trabajo que realmente lo necesito. ¡Sí se puede! Pero no pierden las esperanzas y hoy celebraban frente a la Corte Suprema que el Departamento de Justicia pidió formalmente a los magistrados tomar el caso. Hicimos las tareas, como decimos, antes de preparar las acciones ejecutivas y nuestra posición es que esto es totalmente legal dentro de la autoridad del presidente. Los programas, conocidos por sus siglas como DAPA y DACA expandido, están suspendidos tras la demanda de 26 estados que se oponen. Y si la Corte Suprema decide tomar el caso, un dictamen final podría llegar en junio y para muchos eso es demasiado tiempo. Pero puede ayudar al gobierno, el que se unen a este proceso legal en el Tribunal Supremo, tres mujeres indocumentadas del Río Grande, en Texas. Son madres de niños ciudadanos, quieren permanecer con sus hijos y trabajar legalmente como millones de inmigrantes indocumentados aquí en los Estados Unidos. Ellas representarían el lado humano de esta lucha con los gobiernos estatales que se oponen al alivio migratorio y también tendrían el derecho a presentar sus argumentos. Y no importa cuál sea la decisión que tome la Corte, muchos dicen que este va a tener un impacto tanto en las elecciones legislativas y también presidenciales del 2016, donde ya el tema de inmigración ha sido fuertemente debatido. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias.